Hoy, por primera vez, el secretario de Hacienda da las primeras pistas sobre cómo deberá venir el paquete económico para el año próximo. Se ha venido hablando mucho de que el paquete económico, que cómo va a venir, que si va a ser en contra del ciclo económico, que si no. Incluso algunos, como Mario Delgado, del partido hegemónico, del partido oficial, del partido en el gobierno, como usted quiera decirle, andan diciendo que se debe disminuir el superávit primario. Tranquilo. ¿Quién sos vos? Mi hermano, el hermano trajero, David Páramo. Y ahorita te cuenta al final, si quieres. Pero andan diciendo que se debe disminuir mucho el superávit primario. Hoy el secretario de Hacienda por primera vez dice algo que se malinterpretó, pero no dijo lo que dijo. Que están pensando en disminuir el superávit primario. Lo más probable es que sí lo hagan, pero no lo dijo como una opción. Dijo, estamos analizando todas las opciones. ¿Por qué es relevante el superávit primario? Clase. A ver, es que hoy viene vestido de... Es la estabilidad económica. Es como se mantiene la estabilidad económica. En los precriterios, es decir, el cálculo que se hizo en abril para hacer el presupuesto del año próximo decía que el superávit primario va a ser 1.3 del PIB. Este año va a ser del 1.3 del PIB. Y te digo, hay algunos que andan diciendo en Morena, que eso es lo raro. O sea, lo raro es que Morena sea la principal oposición. En la iniciativa privada. En todos lados están como, no, que se quede como está, 1.3 del PIB. No le movamos mucho ahí porque es la pieza clave de la estabilidad económica. Te pones el... Y los de Morena. Ahora sí que te pones el saco y te vuelves... Dejémoslo en que quede claro. Que hoy, por hoy, el principal con el que tiene que negociar la Secretaría de Hacienda es con el partido en el gobierno. ¿Tú recuerdas alguna otra vez en la historia que en lugar de tener un apoyo en sus legisladores, el gobernante tuviera que convencer a sus legisladores? Esas son las cosas de la 4T. Nada más a uno, ¿no? ¿Van de? Nada más a uno. Hay un grupo, hay un grupo, por ejemplo... El grupo de Alfonso Ramírez Cuella. Ramírez Cuella, pero Ramírez Cuella dice cosas inteligentes, pero que no le gustan a la gobierno. Mario Delgado va a protestar, pero finalmente... Pero hay un grupito ahí de legisladores, como dicen, abajo del agua, que están ahí. Acérquenle la cámara al catedrático Páramo para que remate. No, lo que pasa es que hoy entrevisté a Carlos Hank, el presidente del Consejo de Administración de Banorte, y quedémonos con eso. Uno, que me puse traje. Dos, que dice que simple y llanamente los bancos tienen que entender que o trabajan con este gobierno o el país no avanza. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.